Buenas noches. 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 Bueno, no hay nada que hacer con el resultado, pero el trámite del partido creo que fue otro. Nosotros apostamos a lo que hacemos siempre y a ellos les resultó su propuesta nada más. ¿Un resultado injusto o un resultado injusto? ¿Cómo? ¿Un resultado injusto? No, el que gana, gana. La justicia pasa a otro plano acá. ¿Cómo se hace el partido? Nada, estamos preparados por la vuelta. Vamos a darle con todo. ¿Cómo sentiste el partido de hoy? Bueno, con mucha bronca, con mucha rabia. Realmente no nos esperábamos un resultado así. Creo que si bien se hizo un buen partido en los primeros minutos, nos faltó el gol y ellos aprovecharon la ocasión de gol. Ellos se metieron atrás y aprovecharon el contragolpe y de forma de contragolpe nos hicieron los goles. Todo el principio ustedes mantuvieron como una ventaja. Sin embargo, al final como que se dio vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, no tuvimos la inteligencia de manejar el resultado. Acá, yo lo dije en la semana, son dos partidos. Hay que manejar, hay que enfrentarlo de la mejor forma y lamentablemente ellos con contragolpes generaron ocasiones, generaron los goles. En un partido que yo creo en el primer tiempo, sobre todo, estaba totalmente controlado. ¿Se le puede decir al hincha que el domingo vamos a jugar todo? Vamos a hacer todo lo posible, es un resultado complicado. Pero si salen los goles, no sé qué puede pasar. ¿Lievo demasiado castigo entre esos cero para lo que pasó en la cancha? Sin duda que sí, sin duda que sí. Pero esto se gana con goles y ellos lo hicieron. Así que ahora en ese sentido no tenemos nada que decir. Nada, lo lamentamos por el resultado, por la gente que vino. No era lo que esperábamos. Y bueno, ahora a jugársela todo el domingo que no queda otra opción. Costó la derrota de este partido. Pero bueno, quedan 90 minutos. Es mejor que nos den por muertos. Y la verdad que tenemos una fe bárbara de que vamos a salir adelante y de que está la opción todavía ahí. ¿Cómo se ha vuelto? ¿Qué te tranquiliza? ¿Qué te tranquiliza a estas alturas para la vuelta? No, la manera de jugar. Yo creo que vimos un partido que realmente hicimos un juego, que la Tólica estaba todo atrás. Y salió de contragolpes. Tratar de manejar eso, que el partido de vuelta no va a variar mucho y tenemos que enfrentar de la misma manera. ¡Muyo que el partido de vuelta no va a estar utilizada, no va a caer a la niña o la caer a la niña o la caer a la ! Cuya es mi vida, cuya es mi amor, cuyos sentimientos, date una pasión. ¡Cuya es mi vida, cuya es mi amor, cuyo sentimiento, date una pasión!